Hoy voy a compartirles un poco de la historia de uno de los guitarristas más famosos en la historia del rock. Nacido en Seattle, Washington en 1942, vamos a revisar la historia de James Marshall Hendrix, conocido como Jimi Hendrix. ¡Vamos! Proveniente de una familia de afrodescendientes y una abuela Cherokee, Jimi Hendrix fue un caso especial en la música, en la mezcla de su estilo y la mezcla de su raza. Comenzó a tocar la guitarra a los 15 años y a muy temprana edad ya daba señales de lo que sería su forma de tocar la guitarra porque practicaba con guitarras de palo. Establecido en Nueva York y teniendo como centro de operaciones el Greenwood Village, Hendrix comienza a crearse un poco de fama en ese mundo underground de la época. Movido a Nueva York, Hendrix comienza a deambular por diferentes bares y lugares del Greenwood Village donde conoce a una chica que era novia de Kate Richard de los Rolling Stones, Linda. Esta chica convence al bajista de los Animals de Eric Burden de que Hendrix tiene talento y que vale la pena invertir en él y llevarlo a Inglaterra. De esta forma, Chandler lo escucha, se convence del talento de Hendrix y lo lleva a Inglaterra. Precisamente en Londres le buscan y le arman su primera banda y ahí nace el Jimi Hendrix Experience o la experiencia de Jimi Hendrix. Con poco tiempo de estar ejecutando canciones como trío, logran impactar en las listas con Pulper Haze, que era el nombre de un ácido muy popular en el mundo underground. Hey Yode, Pulper Haze y The Wind Cries Mary son los tres primeros discos que logran impactar en las listas de popularidad en el Reino Unido, dándole a Hendrix un merecido crédito. Comienza a ser más popular cada día y una vez conversando con su manager dice, ¿qué hacemos para conquistar más? El manager le dice, bueno, hay que hacer algo extraordinario. Los Who destrozan los instrumentos al final del concierto. Y Hendrix dijo, ok, yo voy a quemar la guitarra. Con Mitch Miller y Noel Reading, Hendrix forma su primera banda en Inglaterra llamada La Experiencia o The Experience of Jimi Hendrix. Comienzan a hacer popularidad tocando en grandes lugares y una noche llegan a un sitio donde está tocando Eric Clapton. Hendrix le pide a Clapton que le dé un chance de tocar para darse a conocer y Clapton accede. Años después, Clapton diría que tocó cuatro o seis canciones y puso de manifiesto todo lo que sabía. Tocó todos los estilos habidos y por haber, pasando por Morty Water, B.B. King y muchos otros grandes de la música del blues. Y finalmente tocó la guitarra hasta con la boca. Para mí nunca más la vida volvió a ser igual, confesó Eric Clapton. Esa fue la noche que, según dicen, Clapton conoció a Jimi Hendrix. Antes de continuar con el relato de Jimi Hendrix, quiero agradecer a los nuevos suscriptores, especialmente a la gente de Bogotá, Colombia, que se ha manifestado a través del correo electrónico directo. Gracias, gracias. Voy a continuar con la música y el comentario de James Marshall Hendrix, el cual se dio a conocer primeramente en Inglaterra y luego impacta terriblemente, bien dicho, terriblemente en Estados Unidos. Y digamos que el Festival de Monterrey es el festival que lo lanza a la fama. En esa oportunidad, Hendrix había hablado con su manager sobre hacer algo extraordinario, ya que los grupos como los Who destruían los instrumentos al final del show. Hendrix dijo, yo voy a quemar la guitarra. Y ahí nace un mito de Hendrix quemando la guitarra y tocando con la boca. Dicho sea de paso, la icónica foto de ese concierto tiene una historia especial, porque había un chico que estaba en primera fila viendo la presentación de Hendrix y tenía una cámara con un rollo de 36 cuadros, o sea, 36 fotos, y solo le quedaba un cuadro. Y fue la foto que disparó y es la icónica foto tomada de frente a Hendrix, donde está agachado viendo su guitarra arder. Posteriormente, Rolling Stones, con los medios digitales, le dio color a la foto y es la foto que conocemos. A partir de ese festival, Hendrix comienza a conquistar el mercado de los Estados Unidos. Más tarde, en el Festival de Wollstock, sería el artista mejor pagado del festival. La leyenda de James Marshall Hendrix seguía en aumento cada día más. Antes de dedicarse enteramente a la música, Hendrix había servido en el ejército y entró al ejército de una manera poco convencional. Hendrix había sido capturado o sorprendido en un par de ocasiones manejando con carros que no eran de su propiedad y también consumiendo alcohol. La policía lo atrapó y le dio una oportunidad o lo puso a elegir o ir a la cárcel a pagar su condena por el delito o unirse al ejército. Entonces, escogió lo segundo, se fue al ejército y se matrículó o ingresó al batallón de Paracaidismo 101. Estuvo un año y un año después le dieron la baja porque había tenido un accidente y se había lesionado un tobillo. Un día, caminando por una de las calles del Village, se encontró con un viejo amigo del ejército, Bill Cox, bajista, con el cual llegaría tiempo después a tener otra banda que se llamaría The Band of Gypsies. Hendrix, Bill Cox y un amigo de Hendrix, llamado Bordy Miles, excelente baterista, conformarían lo que todos conocemos como la banda de gitanos Band of Gypsies. Otro hecho destacable en la vida de Jimi Hendrix es que su participación en el Festival Pop de Monterrey tuvo características especiales. Paul McCartney se había involucrado y había recomendado la presencia de Hendrix en el festival. Al principio, no habían aceptado que Hendrix participara en el festival porque lo catalogaban como un hachero de la guitarra, es decir, tocaba la guitarra como con un hacha. La destrozaba musicalmente hablando para los organizadores. Sin embargo, McCartney los convenció y de hecho, cuando Hendrix toca, el que lo presenta es Brian Jones de los Rolling Stones y usó el término lo mejor que he visto, lo mejor que he escuchado. Parte de la historia de Rolling Stones, parte de la historia de Jimi Hendrix. A 50 años de su muerte, a Hendrix se le sigue recordando como uno de los grandes guitarristas de la época, de la época moderna del rock. Y también como las leyendas urbanas surgen, se le incluye en el famosísimo Club de los 27, del cual ya me he referido en ocasiones anteriores. Como es sabido, después de que un famoso muere, comienzan a aparecer detalles y cosas que hizo cuando no era tan famoso ni tan popular. Hay una recopilación de canciones de Jimi Hendrix grabadas en acústico con grandes músicos del blues que ha salido al mercado muy posteriormente a la muerte de Hendrix. A este disco se le conoce como Hendrix acústico y tiene una serie de versiones de clásicos del blues como Burn Under the Bad Sign, que es un clásico de obligación para todos aquellos que tocan el blues. Esta es tan solo una pincelada a la historia de Jimi Hendrix, alguien que conquistó al mundo con su guitarra. Se convirtió en uno de los mejores guitarristas del rock, siendo el primer usuario del efecto conocido como wow, 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 wow. Ese efecto, él fue el descubridor de los grandes atributos que podía tener. Hendrix se convirtió en el maestro del feedback, de la retroalimentación con la guitarra, algo que hace Carlos Santana, pero en la parte dulce, en la parte de distorsión, Hendrix se convirtió en el maestro. Hendrix fue el músico mejor pagado del concierto y tocó casi al final porque por voluntad propia y por encontrarse en un viaje de LSD, escogió tocar en el amanecer del domingo, el segundo o más bien el tercer día del concierto. Nos vemos en otra próxima edición con más historias, más música y por supuesto les dejo la solicitud de que me den un like, se suscriban al canal para seguir compartiendo la música y la historia del rock.